candidato a consejero por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, casillero número 20. Hay propuestas de trabajo. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata la vida? Bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, hermano. Un abrazo muy fuerte a todos tus seguidos Radio Escucha de tu prestigioso programa. Mira, las cosas están llegando a un punto en este país que ya prácticamente no es que el vaso se ha rebozado, el vaso se ha rebozado, se ha roto y lo han sido pisoteado. No puede ser que los seres humanos tengan que ir a mendigar salud a los hospitales porque prácticamente de rodillas piden que los atiendan. ¿Qué pasó con esa maravillosa seguridad social ecuatoriana que teníamos nosotros antiguamente? Y no es que no hay dinero, sí lo existe. 8 mil millones de dólares ingresan anualmente, 23 millones de dólares mensuales ingresan a la seguridad social. Eso es solamente para ponerte un solo ejemplo nomás de todo lo que este país está viviendo. Adelante. Sí, pero los problemas se los trae y lo realizan los propios políticos. Ellos son los que de alguna u otra manera son responsables. Definitivamente, sí, claro. Tienes 100% la razón. Por supuesto, los políticos son los que ocupan los puestos de gobierno y son los que determinan. Y las autoridades mayores de turno dicen, a ver, ven tú, ven tú, ven tú, porque me apoyaste en la campaña. Tú tienes algo de conocimiento de economía, en ciencia, qué sé yo, pero de medicina no saben nada. Y aquellos que los ponen en los puestos de la medicina porque creen que saben algo, no han hecho nada especial en dos años. Mi respeto para ellos como personas y como colegas. Pero por el amor de Dios, si no pueden, pues busquen otros que les enseñen cómo hacer las cosas. Es que es increíble lo que yo vivo todos los días. Me llaman ayer de un hospital X, que por ética no doy el nombre, que se rompe la frente de un paciente y que no había gasa. Y obviamente que el tomógrafo estaba dañado y que pensaba en una contusión cerebral y que, por favor, querían que lo acepten. Digamos, la privatización de la medicina es quizás una de las soluciones que pueda aliviar y paliar en algo a corto plazo el problema de salud. Roberto Guiles, ¿para qué está queriendo correr en el Consejo de Participación Ciudadana? Roberto Guiles no sabe de hidroeléctrica y esas cosas. Yo lo que sé es curar, pues, hermano. Hace 44 años que vengo curando a la gente en las distintas facetas y enfermedades que el ser humano tiene. Yo dirijo una organización hospitalaria privada que es la más antigua del país y tengo el expertise, tengo el conocimiento a nivel político, social, de haber sido concejal del Cantón del 2000 al 2014 y en salud de los hospitales del día. Porque así fue en el año 2000 cuando con Nebot conversábamos qué podemos hacer por nuestra ciudad para mejorar la salud de nuestros ciudadanos. Entonces hicimos los hospitales del día, pues. Quisimos mejorar el hospital Guayaquil del subordio o Abel Guilherme del Pontón que lleva a mucha honra para mí el nombre de mi abuelo. Pero tuve cualquier cantidad de contratiempos y le dije a Nebot, por favor, esto no va para ningún lado, con el Estado no se puede trabajar. Y entonces construimos lo que tú conoces como los hospitales del día, el Gatinofa, etcétera, etcétera, ¿no? Más de 30 y pico de clínicas móviles. 500.000 ciudadanos atienden gratuitamente al año. Ese mismo modelo, en más grande, es lo que yo quiero construir a través de la participación ciudadana. El primer día que esté sentado recorreré todos los hospitales públicos, privados y de la Seguridad Social, del canche de Macaná, del Puyo a Nacanápados, y luego emitiré un informe y tomaremos los correctivos necesarios. Tendremos que ir a tocar las puertas de donde sea. Yo tengo la capacidad de poder entrar a la emergencia de un hospital, que es donde las papas queman, es donde tú vas con el cólico, o con el dolor de cabeza, cuando se te fractura un hueso, cuando estás accidentado, cuando estás apuñaleado y avaliado, porque ahora es el pan de todos los días esta situación, ¿no? Entonces yo tengo el conocimiento para ver qué es que está pasando, por qué este médico no receta, que la receta, le dan el papelito, le apuntan, pero va a la farmacia, no, no hay. Hasta ahora, por ejemplo, la Seguridad Social o el Estado puede regular lo que prometió. Roberto, sí, pero... Tendrían ya las recetas, y no existe esa situación. Por eso es que quiero ir a poner mi grano de arena de la experiencia de 44 años para que el ecuatoriano no tenga problemas en lo más sagrado que tiene un ser humano, que es su salud. Adelante. Roberto Gilbert, estamos hablando con el candidato a consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, casillero número 20. Este domingo son las elecciones en el Ecuador. En esa experticia que tienes, Roberto, y que hablas de algo que lo tienes allí siempre metido, es tu profesión de ser médico, de salvar vidas, de reparar corazones, digo yo, están los temas de prevención, que el Estado, ojo, hablo del Estado, no se compromete, es decir, para prevenir, para buscar inclusive que la medicina sea más económica para los hipertensos, para los diabéticos, etcétera, etcétera. Ahí se tiene que trabajar mucho para evitar que los hospitales colapsen, pues, haciendo prevención. Y bueno, que tocas ese tema, no se fabrican medicinas en el país. Pero sí se fabrican, pues, electrodomésticos, se ensamblan carros, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, la salud, lamentablemente, no está bien vista por este grupo de gente que dirige el país, que son gente que tienen muy buena voluntad. Pero lamentablemente, pues, tengo la impresión de que le dieron un Estado, pues, con muchas deudas, pero ya han pasado dos años por hermanos. Y los financiistas arreglan, prestan, empeñan, qué sé yo. Es bien difícil saber el fondo de la verdad de la milanesa, qué pasa en las arcas del Estado ecuatoriano, ¿no? Indudablemente, pues, una onza de prevención, como tú dices, vale más que dos quintales de curación. Pero toda esa prevención se hace con conocimiento de causa, que sí lo existe, pero también con el Bill Metal, pues, con la foto de Jorge Washington, hermano, con el dólar, con el dinero. Hay que difundir las cosas, hay que ir a instruir a la gente. Mira, el problema de la salud es el problema más complejo por el cual está pasando este querido mi país, Ecuador, yo en los 40 años jamás he visto que vayan a mendigar la salud la pobre gente que está condenada a lavarse su sangre. lunes, miércoles, viernes, martes, jueves, sábado, hablo de las hemodiálisis, para el distinguido que escucha, lavar la sacre es una hemodiálisis, el paciente se lo conecta a una máquina porque sus riñones ya no le funcionan. Lo otro, programa de trasplantes, a duras penas se trasplantan pocos pacientes, ¿no? Hay una organización que el INDOT quiere hacer lo más posible, pero no tiene capacidad adquisitiva, tal vez así que ni siquiera trabajan los sábados y domingos. Las torres de control de aviación del país, hay muchas que están cerradas, ¿por qué? Porque no hay dinero para mantener a la gente. ¿Qué pasó con la financiación de este país? Pero si supuestamente tenemos un presidente que sabe de eso, no quiero yo echarle la culpa, por supuesto, señor presidente, no soy yo quien va a criticar a un presidente de la República, que estamos saliendo paso a pasito, o no, pues tenemos que salir al trote, ar, no paso a pasito. Adelante. Roberto Gilbert con nosotros y en el tema que te apasiona y que nos gusta también a nosotros tratar de salud, la fuga de cerebros. Los chicos que se están graduando, hay buenos médicos que están saliendo, buenos médicos, pero al final no encuentran la atención por parte del Estado, voy a decir otra vez, porque no hay la infraestructura, porque los sueldos son bajos y prefieren emigrar para la Argentina, prefieren estar por España, irse a los Estados Unidos. Es decir, nosotros los preparamos, sale de nuestra plata a través de los impuestos, pero se van a otro lado a buscar mejores días. ¿Tienes un comentario al respecto? Pero por supuesto esa es una de las grandes realidades que sucede en nuestro país, ese padre de familia que empeñe el oro y el mono trabaja día y noche, horas extras para poder darle a su hijo una super educación en las universidades privadas del país que vienen siendo las mejores. Las tenemos muchísimas y de repente sales a la palestra, terminas tu año de medicatura rural y vas con tu carpeta de tumbo en tumbo de lugar a lugar. Y luego obviamente optan porque la gente tiene que sobrevivir y optan por irse a España fuera de las fronteras. Todos los días sucede eso porque todos los días yo recibo carpetas o recibo a jóvenes y entrevisto a jóvenes que ya vienen súper entrenados. Por ejemplo, en mi caso hay gente de cirujanos de corazón. No creas que las cosas en Argentina están tan bien, pero Chile, un país que no tiene mucho cerebro. España, el mismo Estados Unidos. Créeme que a veces uno no sabe qué para dónde coger, qué hacer. Por eso yo siendo un acto de constricción en mi vida dije, no puede ser que yo a los 71 años no pueda hacer algo más por mi país. A los 50 hice ese acto de conciencia y corrí para aconsejar, gané y dejé los hospitales el día, puse mi grano de arena. Ahora quiero no solamente un grano de arena, quiero poner un quintal de salud porque si no hay salud en un país no puede haber progreso. Un país sin salud es un país atrasado, muerto. Y hermano, yo a veces increíble, ayer vi un paciente con Parkinson, ¿no? Un hombre de unos 49 años, ¿no? En 15 años no le podían haber dado solución la seguridad social ecuatoriana. Le vamos a implantar un dispositivo y cuando yo fui a su cuarto y le dije te vamos a implantar un dispositivo, las lágrimas se le salieron, tembló un poquito más este hombre tuvo que darle medicación y a veces tú sales medio confundido y dices ¿cómo puede estar pasando esto en este momento con petróleo, con camaroneras, con flores, con minería? ¿Pero por qué? Pues no somos 100 millones de habitantes, somos 16, 17 millones de habitantes, no debería haber ese problema en este país adelante. Sí, Roberto, gracias por aceptar este diálogo, se nos agotó el tiempo. Te quería preguntar desde el otro día, ¿qué hiciste con Delia? Delia es mi madre para los chiquillos de Radio Escuchas, Delia Pobres Cordero. Sí, sí, pero no me refería a tu mami, sino al de competencia. Ah, el bote de Delia. Sí. Mi bote de Delia, mi bote está guardadito, pulidito, y por ahí lo veo, lo recuerdo de vez en cuando lo presto a uno de otros amigos que quieren correr. qué grato recuerdo me traes, te agradezco muchísimo, eso me ha alegrado el comienzo del día, hermano, muchas gracias. Sí, ese fue, Roberto Gilbert fue el campeón en ese bote, en esas rutas Guayaquil-Vinces. Gracias.